El americanismo está muy preocupado porque la negociación de Guido está a punto de concretarse. Habría ya en teoría un acuerdo con el argentino, pagarían cerca de 7 millones de euros. Este es un tema importante, quizá por eso la América está convencida de la negociación y también porque si no, lo perderían seis meses al jugador. América tendrá el 20% en caso de que el Betis lo venda a otro equipo de Europa. El 20% de su carta sería dueño la América en caso de una negociación futura. Las Águilas deseaban 15 millones, sin embargo, como el contrato de Guido termina en seis meses, Betis ofreció menos de la mitad. Paco se equivocó en la América, ¿verdad? No arreglarlo. Algunos dicen que qué mal Guido, que tendría que haber... No, se equivoca la parte administrativa de América. Que lo había hecho muy bien en todo. Sí, 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 pero esos detalles no te puede quedar un jugador, ya no digas con seis meses, con un año de contrato. Tienes que renovarlo y más a un jugador como Guido. O ya se viene a venderlo por todo. Aunque te den siete millones de dólares. Yo no creo que le vayan a dar siete, yo creo que van a terminar cerrándolo un poquito más arriba. Pero un poquito, ¿qué será? Porque el Betis no va a encontrar por siete millones o por ocho o por nueve a un jugador como Guido. No, por supuesto, es una gana. Entonces, tienes que negociarlo así, tirándole a ocho, nueve. No, siete, yo creo que no se va, no se va por siete. Estas son las posibilidades. Se ha hablado de Marcones, se ha hablado de Jonathan, pero parece que América está con las opciones de Nicolás Acevedo y de Sebastián Cáceres. Los dos son futbolistas uruguayos jóvenes, los dos tienen 20 años. Y Mario, ¿cuál es el futbolista que tiene que buscar a América para esa posición? Y si lo tiene en el plantel o tendría que salir al mercado a buscar algo así. No, Paco, fíjate la pregunta que me haces. ¿Quién es el jugador que tiene que buscar a la América? ¿Cuál es el jugador que se va? Estamos hablando de los, si no es el mejor, de los mejores de la liga. Pues tiene que buscar de ese nivel, que le dé esa estructura defensiva, ese sustento ofensivo, porque parte de él su contraataque, el espíritu de contraataque. Entonces, es muy difícil encontrar un jugador de esta característica. Que se está desprendiendo de alguien muy importante. ¿Tú crees que hay en el mercado ahorita? ¿Para mañana que van a jugar? No, no hay. Entonces, tiene que cambiar el sistema. Tiene que buscar otra forma. Otras formas. Y si no lo encuentra, Chelis, ¿cómo tendría que trabajar Miguel Herrera? Otra vez, para mí, otra palomita del señor Herrera, porque ha sufrido muchos imponderables en el torneo pasado o hace un año. Sufre de muchos imponderables. Al final de cuentas, a mí no me gusta cómo juega la América. Pero sus resultados están plasmados. Llega a las liguillas y llega a jugar las finales. Luego ya no le alcanza, porque hay equipos con mucho más fondo en su banca. Entonces, otra nueva tarea y otro nuevo obstáculo que lo va a rebasar. Yo sí creo que puedan encontrar el sustituto en la cancha de un jugador que te haga este sustento y que te lleve la pelota. Para mí, lo más importante del señor Rodríguez, ese es el liderazgo que va a quedar volando. ¿Quién va a tomar esta estafeta de liderazgo en el América? Aguilera, Bruno Valdez, Bruno Valdez. Muy atrás, Bruno. Tenemos pausa, Roger se tendría que ir. O no, Roger. Dicen que podría jugar en la MLS. Ya se tardaron. En la MLS en Miami podría jugar. Haber hecho en el aeropuerto, viste por la otra fila de... Una escala y vamos. ¿Cómo se llama eso de que agarras el siguiente vuelo? O sea, ya ni pasas. Conexión. Conexión, conexión a Miami, vámonos. Pues parece que Roger se puede ir. Vámonos, vámonos. Pero bueno, está nada de eso. ¿Ese millones de dólares? Caramba, mano. Por alguien que no quiere estar. Claro. Sí, lo que se quiere ir a Europa. Bueno, pues se lleva a Miami. Haga escala, que haga escala en Miami. Gracias.